Cuando las abejas mezclan la resina de los árboles con sus propias secreciones y cera de abejas, producen una sustancia viscosa de tonalidad marrón-verdosa que utilizan para recubrir la superficie de sus colmenas. Esta sustancia es conocida como propóleos. Bienvenidos a este viaje fascinante del mundo del propóleos, una sustancia natural creada por las abejas, que ha cautivado la atención de la medicina y la investigación durante siglos. Quédate si quieres descubrir los beneficios del propóleos para la salud. Y eso también te interesa. El propóleos es un producto único y valioso, creado por las abejas a partir de la savia de los árboles y otras fuentes naturales. Esta sustancia de color verde marrón y pegajosa se utiliza para sellar y proteger las colmenas de las abejas. También se conoce como el pegamento de abeja. El propóleos tiene propiedades antimicrobianas y se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular por sus posibles beneficios para la salud, como fortalecer el sistema inmunológico y tratar diversas afecciones. Los investigadores han identificado más de 500 compuestos en el propóleos. La mayoría de ellos son formas de polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes que combaten enfermedades y daños en el cuerpo. La composición química del propóleos varía dependiendo de la zona de recolección, la época del año y la especie de árbol de la que se obtiene. Sin embargo, en general, el propóleos se compone de los siguientes compuestos. Las resinas y los bálsamos representan el 50-55% del propóleos. Son compuestos orgánicos que se encuentran en la corteza de los árboles y que las abejas recolectan. La cera supone entre el 30 y el 40% del propóleos y, como sabéis, es una sustancia secretada por las abejas que utilizan para construir las celdas de las colmenas. Los aceites esenciales constituyen entre el 5 y el 10% del propóleos. Son volátiles y proporcionan al propóleos su olor característico. El polen representa aproximadamente el 5% del propóleos. Es el alimento de las abejas y contiene una gran cantidad de nutrientes. Por último, hay diversas sustancias que representan el 5% del propóleos y que incluyen compuestos minerales, aminoácidos, enzimas, vitaminas y otros elementos. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por su parte, las distintas variedades de propóleos se clasifican en función de su color, olor y textura. Y así encontramos propóleos verde, que es el más común, y se obtiene del pino. Tiene un color verde o amarillo verdoso y olor característico a pino. Propóleos rojo, se obtiene del abedul y tiene un color rojo o marrón rojizo y olor a abedul. Propóleos negro, se obtiene del roble y tiene un color negro o marrón oscuro y olor a roble. Como podéis suponer, el propóleos difiere en su composición química según el país en el que se recolecte, lo que complica las conclusiones generales sobre sus beneficios para la salud. Al propóleos se le atribuyen propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas, antioxidantes y antiinflamatorias. La investigación sugiere que estos pueden traducirse en los siguientes beneficios. 1. Tratamiento de heridas. El propóleo contiene un compuesto llamado pinocembrina, un flavonoide con propiedades antifúngicas y antiinflamatorias. Esto hace que tomar propóleos sea útil para mejorar la curación de heridas, como pueden ser las quemaduras. Además, algunas investigaciones sugieren que puede estimular la producción de colágeno en la piel, lo que mejorará aún más el proceso de cicatrización. 2. Herpes labial. El uso tópico de pomadas que contengan un 3% de propóleos puede acelerar el tiempo de curación y reducir los síntomas del herpes labial. Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que las pomadas de propóleos eran efectivas para reducir la duración y la gravedad de los episodios de herpes labial. 3. Salud bucal. El propóleos también ha mostrado eficacia en el tratamiento de las infecciones bucales y de garganta, así como en la prevención de la caries dental. El propóleo se encuentra en algunos productos para aliviar el dolor de garganta. Hay muchos aquí en la farmacia debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. 4. Posibles beneficios contra el cáncer y enfermedades crónicas. Diversas investigaciones sugieren que el propóleos podría tener un papel en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer al prevenir la multiplicación de las células cancerosas y reducir también la probabilidad de que se vuelvan cancerosas. Además, se ha observado que el propóleos puede reducir los efectos secundarios de tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a enfermedades crónicas, diferentes estudios han indicado que el propóleos podría tener beneficios potenciales en enfermedades cardiovasculares, neurológicas y la diabetes tipo 2. Los polifenoles en el propóleos pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y también podrían tener efectos neuroprotectores contra enfermedades como la esclerosis múltiple y el Parkinson. Sin embargo, no está claro si el propóleos por sí solo puede ofrecer alguno o todos los beneficios anteriores y de ser así, ¿en qué dosis habría que tomarlo? Si presentas alergia a la miel o a las abejas, es probable que también experimentes una reacción alérgica a productos que contengan propóleos. Además, el uso prolongado de propóleos puede desencadenar una reacción alérgica por sí mismo. Si eres alérgico al polen, existe un mayor riesgo de desarrollar una reacción alérgica al propóleos. Por lo tanto, es importante hablar con un profesional médico antes de incorporar el propóleos en tu plan de tratamiento, especialmente si padeces alergias o asma. Puedes encontrar el propóleos en farmacias y establecimientos naturistas. Existen diversas formas tópicas, como cremas, ungüentos y lociones. Asimismo, se puede consumir por vía oral, en forma de tabletas, extracto líquido, spray para la garganta y en cápsulas. Y lo que os digo siempre, antes de tomar cualquier suplemento, es importante consultar a un médico para asegurarse de que el propóleos sea seguro y adecuado para ti. Si bien el propóleos muestra un potencial prometedor en varios aspectos de la salud, es importante destacar que no debe considerarse como un sustituto de tratamientos médicos convencionales. Como hemos visto, el propóleos es una sustancia natural, fascinante, con una rica historia en la medicina tradicional. Y la pregunta es, ¿has tomado en alguna ocasión propóleos, por ejemplo, para el dolor de garganta? ¿Cuál ha sido tu historia con el propóleos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase beneficios del propóleos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar. Porque comentando mucho, seguro que el algoritmo se motiva y se lo enseña a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el ejercicio definitivo para perder grasa abdominal. El bigote ya os contaré por qué es. Ahora no puedo.